No puedo vivir sin ti, no puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré, nunca lo haré. No puedo vivir sin ti, no puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré, nunca lo haré. No puedo vivir sin ti, no puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré. No puedo vivir sin ti, no puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré. No puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré. No puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré. No puedo vivir sin ti, no puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré. No puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré. No puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré. No puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré. No puedo estar, sin ti mi amor, yo nunca lo haré.